Este día fue juramentado el nuevo Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, por la Secretaría General de la Presidencia. Sergio Cabañas, quien tiene más de 30 años de laborar en la institución, indicó que conoce cómo accionar en casos de emergencia, que se presenten en la temporada de lluvias, entre otras, y que tendrán acciones prontas a diferencia de la administración anterior. El objetivo de nosotros es seguir con la política de gestión de riesgos, ya que eso es lo esencial. Únicamente, vuelvo a repetir, lo que se podría modificar es el tipo de reacción para que la población se sienta de una u otra manera más tranquila. Las primeras indicaciones del Ejecutivo fueron accionar pronta y efectivamente a favor de la población, como en el caso que atraviesa el municipio de Jerez del departamento de Jutiapa ante las últimas lluvias. Vamos a tener acciones más prontas de lo que se hacía anteriormente para que la población se sienta tranquila. Es más, se están haciendo ya acciones de prevención, no de reacción en lo que es Jerez. Cabañas indicó que continuarán trabajando con los 10 millones del presupuesto actual y que esperan reunirse con el Ejecutivo para delucidar el requerimiento del presupuesto. Para DCATV informó Noé Pérez. Noé Pérez.